Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es martes 12 de abril, estamos en el inicio de lo que sería la Semana Santa, cuando hay gente de vacaciones, y bueno, vamos a hacer un vídeo pues trotando un poquitín de la situación geopolítica y económica también, de la situación del suministro de gas y los nuevos pactos del gobierno de España con Marruecos y demás, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque esta semana los precios de los carburantes se ve como están, los precios de la electricidad se ve como están, y la situación, bueno, pues parece que se deteriora. Vamos a hacer un poquitín de historia. Bueno, todos sabíais que Argelia y Marruecos tenían un conflicto, entonces esta línea amarilla es un gasoducto con el que Argelia suministraba a España, que iba por Marruecos, y había otro gasoducto que iba directamente a Almería, ¿no? Aparte de que España tiene, bueno, pues dentro de los países de la Unión Europea, el mayor número de puertos en los que se puede, pues, transformar el gas líquido en gas, bueno, el metano o el propano que viene en los barcos como líquidos, se hace gas para que vaya por los gasoductos al resto de Europa, ¿no? Y uno, creo que tiene nueve gasificadoras en toda España, entre ellas una aquí en Asturias, en el Museo, ¿no? El país que más gasificadores tiene. Entonces, bueno, pues, como os decía, el conflicto que había entre Marruecos y Argelia, hace que este gasoducto quede cerrado hace tiempo, con lo que, bueno, pues, Argelia suministraba a España por el gasoducto que viene por el Benazahad, hasta Almería, y aparte, pues, decía que, pues, los metaneros, que son los gases, que los barcos, perdón, que llevan el gas líquido por el mar, pues, iban a suministrar la falta de gas, o una parte de la falta, porque iba a ser imposible que se pudiese suministrar, pues, todo lo que los moles y volúmenes que podían pasar de gas por la zona de Marruecos, ¿no? Bueno, aparte, se ha sido también un conflicto entre España y Marruecos, recordar con lo que, pues, el año pasado, el Santo de la Valle y demás, y el presidente del gobierno de España, pues, estos días, pues, creo que a finales de marzo, mandó una carta, en la que proponía un nuevo intercambio, digamos, de un giro, de protocolo con Marruecos, con lo que, bueno, pues, se produce una situación geopolítica, bueno, pues, desde mi punto de vista, bastante peligrosa, ¿no? Bueno, recordar que todavía seguimos en el conflicto de la guerra, o de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que, bueno, pues, los países del norte podrían recibir un gas por el sur, si, por ejemplo, Rusia cierra el grifo, o se le sanciona, con lo que España podría ser un eje central, en decir, suministro, ¿no? Y, aparte, el pueblo saharaui, el pueblo urbano saharaui, recordar que el Sahara fue, hasta mediados de los 70, pues, parte de España, la marcha verde y demás, y que nunca se trató al pueblo saharaui como se merecía, bueno, pues, el pueblo saharaui, pues, se ve, digamos, olvidado, y todos los preceptos a nivel internacional que, tanto Naciones Unidas como otro tipo de instituciones tenían vislumbrares para la autodeterminación del pueblo saharaui, pues, son olvidados por España, ¿no? España se alía con Marruecos con una especie de autonomía que a todas luces para el pueblo saharaui no y es suficiente, perdón. Bueno, aparte de todo esto, pues, Argelia obra dos situaciones, ¿no? Seguramente terminará cerrando también este gaseoducto, si llega el caso, yo posiblemente hay acuerdos de precio, creo que son hasta 2023-2024, pero puede plantearse también cerrar este gaseoducto que es el que funciona, y también, pues, el propio gobierno argelino dijo que iba a, bueno, pues, verificase todos los precios del gas con los países europeos menos con España, ¿no? Si va a haber una reducción a la baja menos con el caso de España, pues, precisamente por lo que había ocurrido. Y aprovechando la jugada, Italia, que tenéis que, veis que aquí también tiene otro gaseoducto, bueno, pues, el señor Mario Draghi, bueno, pues, que y el dirigente, bueno, la cabeza visible de la República Italiana, estableció contactos con Argelia, aprovechando, pues, que España no rompe, pero sí pierde, digamos, la situación de prevalencia que tenía con Argelia, ya veis que había dos gaseoductos, bueno, pues, basta para que Argelia suministre un incremento de gas por lo que sería la bota de Italia, que sería la bota, digamos, de la Europa, ¿no? O sea, todo lo que podía entrar por aquí, pues, ahora va a pasar por Italia. No sé si sería un error de nuestro gobierno, si sería un error de nuestro presidente, si hay algo por ahí que nos pueda acceder a los profanos, a los que vivimos solo analizando la economía, un poquitín, pues, olvidado, pero desde el punto de vista de alguien que entiende un poco de economía y del que pueden ser también las relaciones internacionales, esto de una jugada o a muchas bandes o un auténtico error que no solo va a pagar, digamos, por una parte, el pueblo saharaui que pueda quedar olvidado de alguien que podía representarlos internacionalmente como era España, en Europa por lo menos, sino también nuestros ciudadanos con el tema de los incrementos de los precios, ¿no? Seguramente, Argelia, de alguna manera, podrá tomar represalias porque España, digamos, que entabló o mantiene otro tipo de relaciones protocolarias con un país que está en conflicto permanente con ellos. Y aprovechando la jugada, el señor Mario Draghi, recordar, fue el sheriff del Banco Central Europeo durante los peores años de la crisis europea, pues, que no tiene ni pinta, no, vamos, ni el menor pelo de tonto, pues, aprovecha la jugada, ¿no?, unido a todos los problemas que están ocurriendo en el norte, ¿no?, en la zona de Ucrania y de Rusia, ¿no?, pues, bien puede haber sanciones, que dudo que de verdad se tomen sanciones contra Rusia para evitar comprar el gas, o que la propia Rusia, pues, corte el suministro como una especie de revancha por los agravios que hay contra los grandes poderes económicos y grandes personas y grandes individuos que tienen grandes capitales y que ayuden a mantener el Estado y el gobierno de Putra. Una reflexión, como os digo, espero equivocarme, equivocarme, pero creo que fue un error, pues, no sé si del señor Sánchez o del gobierno de España. Como siempre, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, bajo licencia Pirate y Comos, y un abrazo y esperemos que las cosas vayan mejor. Hasta la próxima.